hola queridos amigos que bueno estar juntos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática para hoy jueves 8 de agosto con el título cuidado con el pan en mal estado y el texto está aquí en marcos capítulo 8 versículos 11 al 13 y también mateo capítulo 12 39 marcos 8 11 al 13 nos dice vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle y gimiendo en su espíritu dijo porque pide señal esta generación de ciertos digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra rivera este incidente de la generación que pide señal está relacionada también allí en mateo 12 39 donde el señor jesús comenta algo más mateo 12 39 dice el señor lo siguiente él respondió jesús respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonas entonces el señor cuando la generación de los saduceos de los fariseos le pidieron señal el señor gimió en su espíritu y preguntó por qué pide señal esta generación pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonas tú recuerdas que jonas estuvo en el vientre de la tierra tres días y tres noches y de la misma manera cristo también habría de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra y como la predicación de jonás fue una señal para los habitantes de nínive ahora la predicación de cristo era una señal para su generación pero era un contraste no porque de la manera como recibieron la palabra los habitantes de la gran ciudad de nínive era una ciudad pagana esta ciudad tembló al oír la predicación de jonás tanto así que los reyes los nobles se humillaron los encumbrados y humildes juntos clamaron al dios del cielo y su misericordia les fue concedida los hombres de nínive dice el señor se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de jonás pero la generación de los fariseos de los saduceos no se arrepintieron a la predicación de cristo y el señor dice he aquí más que jonás en este lugar entonces cada milagro que el señor jesucristo realizó era una señal de su divinidad él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca de el mesías pero para los fariseos para los saduceos esta obra de misericordia los ofendía los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano en muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que cristo aliviaba así que sus milagros les eran un reproche lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del salvador era la más alta evidencia de su carácter divino el mayor significado de sus milagros se ve en el hecho que eran para bendición de la humanidad la más alta evidencia de que él provenía de dios estriba en que su vida revelaba el carácter de dios hacía las obras y pronunciaba las palabras de dios una vida tal es el mayor de todos los milagros hoy en nuestros días cuando se presenta el mensaje de verdad son muchos los que como los judíos claman muéstranos una señal realiza un milagro cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos y saduceos no hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones del enemigo no nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo pero el evangelio no queda sin una señal de su origen divino no es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre del enemigo la enemistad contra el enemigo no es natural para el corazón humano es implantada esa enemistad por la gracia de dios cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviado queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de dios entonces se ha realizado un milagro así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a dios y guardar sus mandamientos se cumple la promesa de dios os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros el cambio verificado en los corazones humanos lo la transformación del carácter humano es un milagro que revela a un salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas una vida consecuente en cristo es un gran milagro en la predicación de la palabra de dios la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del espíritu santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen tal es el testimonio que de la divina misión de su hijo que dios da ante el mundo entonces los que deseaban una señal de jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían el carácter de él la semejanza de dios no querían ver que su misión cumplía las escrituras en la parábola del rico y lázaro jesús dijo a los fariseos si no oyen a moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar la lección también trae una segunda parte aquí en marcos 8 14 al 21 hablando de la levadura de los fariseos y vamos a leer allí algunos versículos marcos 8 versículo 14 dice lo siguiente habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca y jesús les mandó diciendo miren guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes y discutían entre sí los discípulos diciendo es porque no trajimos pan y entendiéndolo jesús les dijo que discuten porque no tienen pan no entienden ni comprenden aún tienen endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partir los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron ellos dijeron siete y les dijo cómo aún no entienden entonces cuando el señor jesucristo le dice a sus discípulos mire guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos es porque desde los tiempos de moisés los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la pascua y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado sin embargo los discípulos no comprendieron a jesús en su repentina partida de magdala se habían olvidado de llevar pan y tenían sólo un pan consigo creyeron que cristo se refería a esta circunstancia y les recordó no comprar pan a un fariseo o a un saduceo con frecuencia la falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente las palabras de cristo en esa ocasión jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos pocos peces y panes de cebada pudiese referirse a esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de cristo la levadura cuando es colocada en la harina obra y perceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza así también si se le tolera en el corazón la hipocresía impregna el carácter y la vida cristo había reprendido ya un notable ejemplo de hipocresía farisaica al denunciar la práctica del corbán por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber hacia los padres bajo una afectación de generosidad hacia el templo los escribas y los fariseos insinuaban principios engañosos ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes estos falsos principios una vez aceptados obraban como la levadura en la harina impregnando y transformando el carácter esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las enseñanzas las palabras de cristo la hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo la glorificación propia era el objeto de su vida esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras y lo cegaba en cuanto al propósito de la misión de cristo aún los discípulos de cristo estaban en peligro de abelgar esta sutil doctrina lo que decían seguir a cristo pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en cristo los mismos discípulos aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a jesús no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos era lo que se interponía entre ellos y cristo haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio tan lentos para comprender el misterio de la redención así como la levadura si se la deja completar su obra ocasionará corrupción y descomposición el espíritu egoísta si se lo alberga produce la contaminación y la ruina del alma cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro señor cuán a menudo nuestro servicio por cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana es el amor al yo el deseo de un camino más fácil que el señalado por dios lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas a sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de cristo mirad y guardados de la levadura de los fariseos la religión de cristo es la sinceridad misma el celo por la gloria de dios es el motivo implantado por el espíritu santo y únicamente la obra eficaz del espíritu puede implantar este motivo únicamente el poder de dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía este cambio es la señal de su obra cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación cuando nos induce a buscar la gloria de dios y no la nuestra podemos saber que es del debido carácter padre glorifica tu nombre fue el principio fundamental de la vida de cristo y si le seguimos será también el principio fundamental de nuestra vida nos ordena el señor andar como él anduvo y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos entonces esta lección nos habla de que las generaciones parecidas a los fariseos y saduceos demanda señal también por otro lado dios quiere que tú y yo seamos sinceros que nuestra vida sea para glorificar el nombre de dios y debemos andar como cristo anduvo y de esta manera pues tendremos la seguridad de que hemos conocido a cristo vamos a orar por eso ora conmigo santo dios y buen padre gracias te damos señor por la reflexión de tu palabra en este momento ayúdanos señor para que podamos llevar una vida como tú la llevaste en esta tierra señor que podamos ser sinceros al caminar contigo por esta vida que podamos señor a cada instante como fue el principio de tu vida glorificar tu santo nombre padre que podamos vivir para glorificar tu nombre que tú nos ayudes señor a no ser hipócritas a ser sinceros contigo y con los seres humanos y a desear siempre la gloria de dios en todo lo que hacemos bendice el amigo la amiga que ora conmigo en este momento señor danos un resto de día en tu presencia bendícenos hoy y concédenos señor las bendiciones que necesitamos para este día danos el bautismo diario del espíritu santo sobre nuestras vidas y prepáranos a cada instante para la segunda venida de cristo es nuestra oración padre en el nombre y por amor de cristo jesús amén amén bien mis queridos gracias por estos minutos que hemos reflexionado aquí juntos en la palabra de dios te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de dios sea contigo amén